Música Hoy día es el día, le llegó la hora a mis neumáticos así que hoy día les voy a mostrar como yo hago tubulares Como algunos sabían, tenía los Hutchinson Toro ricos neumáticos, pero un poco lentos incluso el trasero pasó por la sierra para dejarlo rodando más rápido lo primero que vamos a hacer es sacar el aire de la rueda y sacar las ruedas de la bicicleta para desmontar los neumáticos vamos a primero despegar la pestaña de la llanta para poder sacarlo más fácilmente una vez despegada la pestaña con un desmontador, ojalá de plástico sacamos todo el borde del neumático y lo desmontamos ya tenemos la rueda delantera así que ahora toca hacer lo mismo con el neumático trasero el látex cuando aún no está seco es súper fácil de sacar así que aprovecho y limpiar la llanta del tiro para armar nuestras ruedas necesitamos neumáticos líquido anti pinchazo y un vaso que tenga medida también se necesita rim tape y una válvula para tubular pero esas ya las tengo instaladas esto es un vaso de plástico que le hice dos medidas de 100 y 200 ml le hice una pequeña boquilla arriba y los neumáticos son los 11 IBEX EDC compuesto 45 la mayoría de los neumáticos actualmente vienen doblados así que primero les vamos a dar forma siempre he hablado que me importa mucho el ancho de la pared del neumático es un chiste de neumático así que vamos a medir cómo andan con los toros voy a ocupar estos dos bloques de madera como espaciadores que tienen 23,5 milímetros de ancho poniendo esos bloques a cada costado del Hutchinson puedo ver qué ancho tiene la pared me hago un total de 2,5 así que deduzco que la pared tiene un ancho de 1,5 milímetros por otro lado los 11 me dan un ancho de 2,6 milímetros lo que significa que las paredes tendrían un ancho de 2,5 centímetros y en teoría el neumático debería dar harto soporte sosteniendo la llanta si tenemos el disco al lado izquierdo la llanta tiene que girar hacia adelante así que vamos a poner el neumático en la dirección apropiada parto montando la válvula porque es la única parte de la llanta que tiene que quedar bien encajada del resto me despreocupo y lo único que queda es montar el neumático vamos a montar un lado primero vamos a hacer lo mismo con el neumático trasero y ahora vamos a preparar el líquido antipinchazo yo ocupo látex natural lo mezclo 50-50 con agua destilada y le echo 100 ml a cada rueda a la trasera le echo un pelito más vamos a montar el lado del neumático que nos falta partiendo por la válvula y lo que vamos a hacer va a ser dejar un espacio justo antes de montarlo completo para llenarlo con el antipinchazo llenamos el neumático yo lo giro un cuarto de vuelta y lo termino de montar de nuevo el neumático trasero partimos por la válvula dejamos un espacio llenamos el líquido antipinchazo y lo terminamos de montar no encontré ni un adaptador para la válvula así que agarré una tapa de válvula de bicicleta y le corté la punta eso me va a servir para la pistola que tengo para meterle aire comprimido voilà la idea es meterle aire a presión lo más rápido posible así que usé un compresor y con mi adaptador casero y la pistola monto el neumático luego lo sacudo para que el látex selle cualquier fuga que haya quedado entre el neumático y la llanta se hace exactamente lo mismo con el neumático trasero y ahora vamos a instalar la rueda en la bicicleta 60pc de atrás y 60pc de adelante para dejarlos toda la noche a la velocidad de la luz eso no es todo por el video de hoy voy a regalar este neumático así que vamos a hacer un concurso si quieres participar dale like al video compártelo en tu facebook suscríbete al canal y te voy a pedir que me envíe un mail a mtvendurochile.com para saber que estás concursando y al ganador lo vamos a elegir de manera aleatoria en un próximo video de tips nos vemos en el cerro